Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Prometiste volver, del trono de México. Empecemos. La canción habla sobre una persona que fue abandonada por alguien que prometió regresar. Han pasado tres inviernos desde entonces y durante esos años de espera, el corazón de la persona se ha vuelto viejo. La otra persona se llevó la fe y el último te quiero de la persona, dejándola con un sentimiento de dolor y abandono. La relación fue tóxica y la otra persona odió el alma de la protagonista, causando daño a su autoestima. A pesar de todo esto, la protagonista está decidida a superar la situación y salir adelante. Anhela el día en que se vea a sí misma con autoaceptación y fuerza y espera que la otra persona sienta remordimiento por lo que hizo. Visualiza un escenario en el que la otra persona llora lágrimas de arrepentimiento y besa el suelo en señal de disculpa. La protagonista también menciona la idea de venganza. Se plantea la posibilidad de beber cada lágrima de arrepentimiento de la otra persona para ver si la venganza realmente es tan dulce como se dice. A pesar del dolor y la traición, la canción termina con una cita que sugiere que la venganza puede ser satisfactoria. En resumen, la canción trata sobre el abandono y el dolor causado por una promesa rota, pero también habla de la determinación de la protagonista para sanar y posiblemente encontrar algún tipo de satisfacción a través de la venganza. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. ¡Gracias por ver el video!